Muy buenas tardes, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, historia del derecho al sufragio en México. Durante toda la etapa prehispánica, así como durante los 300 años de gobierno colonial, no existió el derecho al sufragio mexicano, no existió la democracia, no existieron elecciones libres, porque a pesar de que la democracia era algo que se había instituido en la Grecia Antigua, esas ideas no llegaron a la España medieval y por ende tampoco a sus colonias americanas. La primera elección o el primer conato de elecciones fue durante el lapso de la guerra de independencia en el año de 1813, cuando de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de Cádiz, se convocaron a elecciones las cuales fueron nulificadas debido a que los resultados favorecieron mayoritariamente a personas allegadas al ejército insurgente. Posteriormente, ya en el México independiente, en 1824, conforme a la Constitución, se eligió al primer presidente de la República, el cual lo fue el general Guadalupe Victoria. Sin embargo, recordemos que la Constitución de 1824 era una copia legislativa, una calca política de la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual establecía la democracia indirecta o el voto indirecto. Esto es decir que el pueblo mexicano votaba por electores quienes eran los que realmente votaban a su vez para elegir a las autoridades que habrían de gobernar en el país. Este sistema del voto indirecto permaneció en México de 1824 hasta 1817. Esto quiere decir que todas las constituciones hasta 1917 se votó de manera indirecta. En el año de 1917, ya recordando los postulados de Francisco I. Madero, quien deseaba que el sufragio fuera efectivo y directo, es cuando el ciudadano, al menos los varones, salían a votar directamente ya por sus autoridades municipales, estatales, federales, así como los legisladores. Durante mucho tiempo, recuérdese que el Partido Revolucionario Institucional, en sus tres nombres, Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana, detentó el poder político del país en una forma hegemónica. Pues, recordemos que tras la muerte del general Álvaro Obregón, el general Plotarco Ilescalles decidió crear el partido para volver a una etapa de instituciones, pasando de una vez por todas la etapa de los caudillos. Durante ese tiempo, el partido de Estado, que hasta hoy ostenta los colores de la bandera nacional, era quien contaba los votos de las personas o de los electores mayores de edad. Hay que recordar que cuando la gente humilde llegaba a una casilla y preguntaba, oiga, aquí por quién se vota el funcionario o representante de la casilla, contestaba de una manera sarcástica y sardónica. ¿Cómo que por quién se vota, señora? Por los colores nacionales, por la bandera nacional. Y ya con eso bastaba para que supieran que se votaba por el PRI. No fue sino hasta 1992 en que por una orden del presidente Carlos Salinas de Gortari se crea el Instituto Federal Electoral, un organismo autónomo ciudadanizado que se encargaría de realizar, regular y controlar las elecciones para que ya no hubiera fraudes electorales. Y lo estamos viendo cuando en 1997 el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión durante las elecciones intermedias y posteriormente, en el año 2000, se abre el camino a la democracia con el triunfo del candidato de oposición, el licenciado Vicente Fox Quesada. Posteriormente, en el 2014, el Instituto Federal Electoral adquiere un carácter nacional en razón de la reforma política impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y cambia su nombre por Instituto Nacional Electoral. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi correo electrónico JJBT1984 arroba hablo.com Me pueden leer en los diarios digitales La Otra Plana con sede en Torrón, Coahuila En verdad es Guanajuato con sede en Guanajuato Capital y Radio Lider Bajío con sede en León, Guanajuato. Muchas gracias y hasta la próxima.